Hola niños y niñas y estimados apoderados de segundo básico, esperando que todos ustedes se encuentren bien, que les hable su profesora María Paz Araujo del Departamento de Integración y damos comienzo a la semana número 13 que corresponde del 30 de junio al 3 de abril. Les recuerdo que nos encontramos en la plataforma educasujay.cl Esta semana en la asignatura de matemática vamos a ver las unidades y decenas, así que ponte cómodo junto con tus materiales porque vamos a comenzar con la actividad. El objetivo es identificar las unidades y decenas en números del 0 al 100. ¿Cómo identifico la unidad? Son elementos enteros o más pequeños que podemos contar. Veamos cuántos cubos hay aquí. Hay 1, 2, 3, 4 y 5. Esto quiere decir que hay 5 unidades, 5 cubitos. ¿Cómo puedo identificar a la decena? Es un conjunto formado por 10 unidades. Y eso equivale a una decena. Veamos cuántos cubitos hay aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Esto quiere decir que 10 unidades equivalen a una decena. ¿Cuántas unidades hay aquí? Veamos y contemos. 1, 2, 3 y 4. ¿Cuál es el número 4? ¿El que está de color amarillo o de color celeste? El de color amarillo. Es el número 4. ¿Cuántas decenas hay? Contemos. Ya recuerdo que las decenas están conformadas por 10 unidades. Contemos. 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, ¿cuántas decenas hay? 5 decenas. Equivale al número 5, color rojo. Ahora vamos a contar cuántas unidades y decenas hay. Veamos cuántas unidades. Contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Hay 8 unidades. Y veamos cuántas decenas hay. 1, 2, 3, 4 y 5. Hay 5 decenas. Entonces, ¿qué número formamos? El número 58. Que 8 son unidades y hay 5 decenas. Ahora que vimos eso, vamos a trabajar. Pero antes, observa la pauta de trabajo que le encuentras en www.educasuyay.cl Desde ahí, puedes obtener la guía para realizar la actividad. Si no puedes imprimir, lo pueden realizar en el cuaderno de matemáticas escribiendo el número de la pregunta y la respuesta. Recuerda realizar el trabajo en un lugar cómodo para tu concentración. Actividad de unidades y decenas. Cuenta las unidades y decenas y luego escribe en el cuadrado la respuesta, o sea, el número. Un ejemplo. En el número 1, ¿hay unidades o decenas? Hay unidades. Entonces, ¿cuántas hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y yo escribo el número 6. Y así continúo con la actividad. Ejemplo de cómo realizarla en su cuaderno. Si no pueden imprimir, escribo en mi cuaderno de matemáticas el título, unidades y decenas, la fecha en que yo voy a hacer la actividad y escribo el número 1, que corresponde al primer ejercicio. Entonces, le pueden pedir a un adulto para que le haga los cuadraditos o pueden utilizar los mismos cuadrados del cuaderno. Y ahí escriben su respuesta y así continúan con los demás ejercicios. Y si tienes dudas, escríbeme a m.araujo.colegisuyay.cl También me puedes enviar tus trabajos realizados durante las semanas anteriores y yo te puedo hacer una retroalimentación si es necesario. Y también pueden encontrar un consejo familiar de parte de la tía Francesca. Y eso ha sido todo por esta semana. Espero que estén todos muy bien. Nos vemos. Chao.